Buenos días, mi nombre es David Faz, me da mucho gusto saludarlos. Excelente fin de semana viernes, lista la información meteorológica para usted. Otra mañana bastante agradable en Monterrey, 23 grados la temperatura y el cielo mayormente despejado. Una que otra nube delgadita alta, en un momento el pronóstico en detalle para hoy y el fin de semana. Yo sé que tiene planes para estos días. El total de luz solar, 12 horas con 27 minutos y mañana sábado entra la luna llena. Ya le da un toque muy especial a estas noches que estarán parcialmente o mayormente despejadas. Vienen días ya más estables en cuanto al tiempo. Ayer ya no se presentó lluvia en la ciudad, muy diferente. Cerramos la semana respecto a cómo la iniciamos. Recordará ese evento de lluvias generalizadas que ha traído un incremento en los niveles de las presas y continúan los escurrimientos. Todavía altas presiones tomarán control del tiempo y nubes medias y altas se hacen presentes sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, como apreciamos en la imagen de satélite. Key se ha degradado de huracán a tormenta tropical. Una vez ha ingresado en tierra, brevemente, en la porción central de la península de Baja California. California avanza rápidamente al noroeste y ahora su circulación está favoreciendo lluvias intensas en el norte de la península, Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y también en el sur de California y en Arizona. Todo esto antes de que se degrade aún más, ya estando en aguas más frías en el Pacífico. Para hoy en Nuevo León, en general, el cielo parcialmente soleado, ambiente bochornoso durante la tarde, temperaturas máximas ligeramente por arriba de los 30 grados, mañana bastante similar, un día con abundante sol, agradable, templado, temprano, bochornoso, cálido durante la tarde, la probabilidad de lluvia en torno a un 10% nada más y 20% para el domingo bajo cielo, parcialmente soleado a medio nublado. Así que temperaturas máximas rondando los 33, 34 grados. En Anáhuac, Sabina, Hidalgo, Cerralbo, China, 32 a 33 en la región citrícola, 24 a 26 en Galeana y Doctor Arroyo, Bajo Cielo, parcialmente soleado. Pronóstico en detalle para Monterrey, 29 grados al mediodía, parcialmente soleado y bochornoso, la máxima en 32, sol parcial, algunas nubes medias y altas estarán presentes, ya muy baja la probabilidad de lluvia en torno a un 10% y hacia la noche, algunas nubes bastante agradable con 26 grados a las 22 horas, nada mal si tiene plan para este viernes social y hacia el panorama los próximos días, fin de semana con el cielo parcialmente soleado a medio nublado, sábado y domingo con mínimas de 22 y máximas de 32, tardes bochornosas el domingo con un 20% de potencial de algún chubasco aislado, 20% también para lunes y martes con mínimas de 21 a 22 y máximas de 31 y aumenta a 30% de forma ocasional el miércoles sin grandes cambios en las temperaturas. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz, mi Instagram DavidFaz01, estamos en contacto, les deseo buenos días, buen inicio de fin de semana.